Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os voy a enseñar todas las cositas que me ha traído Papá Noel y los Reyes Magos ¡Vamos allá! Bueno, ya ha pasado la Navidad, estamos todos más o menos ya sentándonos en este 2019 Y es que el Papá Noel y los Reyes Magos me han traído muchas cosas porque he sido muy buena en el 2018 Y claro, no os he enseñado nada a través de las redes sociales Es porque quería guardar este vídeo para vosotros y enseñaroslo todo ¿Por dónde empiezo? Como ya sabéis, soy una apasionada de las libretas No podía faltar que me trajesen alguna que otra libreta ¡Tachán! Me trajeron esta libreta, que además yo había pedido libretas porque en mi carta de los Reyes Magos Porque me encantan, como ya sabéis, y ya la he estrenado Y he empezado a poner aquí mis cositas Y es que esta marca me encanta He dicho mucho me encanta porque es que me encanta de verdad Es de Paper Blank Y además hay un montón de tamaños Esta a mí me gusta para tener en casa, para escribir, para ordenar mi cabeza, mis propósitos Que bueno, ya os he dicho la estrenada Empiezo el año y tengo que empezar las libretas No puedo tener una libreta donde era del 2018 y estar dividida y arrancar el 2019 ahí Es como, no, se acaba, así que voy apurando en el 2018 ahí y se acabando las libretas Porque sé que en el 2019 tengo que estrenarlas Entonces, esta libreta ya la he estrenado Y luego me trajeron el tamaño mini Que me flipa, también de la misma marca Que esta la llevo en el bolso Porque a lo mejor voy andando Estoy en el año y se me ha ocurrido algo Lo apunto o hago mis ejercicios Es que hago ejercicios todas las mañanas De pensamientos positivos, de tal Si queréis que os enseñe cuáles son mis ejercicios Me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Esta pues también ya la he estrenado No se lleva propaganda Bueno, espero que no se le hayan olvidado A los reyes más ojita del precio Tiene un tamaño perfecto para meterlo en el bolso Y está muy chulo Y también pedí una agenda A mí la agenda de Mr. Wonderful me encanta ¿Por qué? Pues porque siempre tiene un mensaje Que todo es posible Esta vez este año, en el 2019, todo es posible Con ganas y café Me gusta por eso, porque tiene un tamaño muy chulo Tiene un tamaño... ¡Mira! ¡Se ha llegado! Tiene un tamaño muy chulo para llevar también en el bolso Y además mola porque tiene pegatinas Que ya tengo aquí apuntado cositas La novedad de este año es que tiene anillas Y la del año pasado no tenía Y en tu tapa blanda Que tiene también esto para cerrar Me trae mis cosas Y también me mola mucho Y otra libreta que es esta Aquí apunto todo Como mis quehaceres de todos los días Lo que tengo que hacer Mis pensamientos La llevo siempre porque es como mi libreta de todo Y también mola mucho porque, fijaos Tiene posits, aquí cositas para apuntar También es como un poco agenda Pegatinas Y es muy chula Que os la enseño Que es muy guay Es rosa Y es chulo ¿De qué marca es You are the princess? No No sé qué marca es, joder Por el código de barras Ah, pues sí, es You are the princess Es de You are the princess Que además tiene la página web You are the princess.com Y está diseñada en España Concretamente Lo pone aquí en Madrid Pues eso Eso de libretas De agendas Y de todo Como veis Me he portado muy bien Papá Noel me trajo algo muy chulo Los libros también me encantan Entonces Abrí esto Que estaba en el árbol Y dije ¡Oh! Un libro Y de repente lo abro Y digo ¡Oh! No es un libro Es una lámpara Libro Venía envuelto De Natura De la tienda Natura Así que entiendo Que es de ahí Y mola un montón Porque por la noche Estoy en la cama Estaba La abro Y no sé Tiene una luz como muy bonita Y es original Y luego también Venía acompañado De estos libros Este es de Mabel Katz Que es El camino más fácil Habla del jono ponopono Que es una técnica Y tal Que bueno Que si también queréis que os hable Del jono ponopono Me lo decís Y hago un vídeo sobre esto Que mola mucho Que es como Lo siento Te amo Perdóname Gracias Es como una especie De mantra Bueno Es Que os lo tendría que explicar Pero eso En otro vídeo Si os apetece Y luego me trajeron Este vídeo Muy bien Este vídeo Película Me trajeron Este libro De El principito Que me flipa El principito Y es verdad Que yo cuando era pequeña Leía El principito Y no entendía Ni mi papá El principito De mayor ha sido Cuando he entendido El principito Entonces Me trajeron Esto Con una taza Y además Me encanta Es muy bonito Es muy espiritual Muy fácil de leer Y os lo recomiendo Porque mola Un montón Y luego ya un poco más Poético Es este libro De Patricia Benito Tu lado del sofá Que tiene poesías La verdad que es súper bonito Es de una profundidad Son versos Súper chulos Y la verdad que me está Encantando Por otro lado Mis hermanos Me quisieron Regalar Que es este collar Que veis aquí Desde Swarovski Que simboliza Nuestra unión Normalmente en navidades Mi familia Pues nos hacemos siempre Un detalle Bueno esto no es un detalle Esto es un regalazo Nos hacemos un regalo Entonces ellos Pues me regalaron a mi Se me lia Ellos Me regalaron a mi Este collar Muy chulo Muy bonito Y tiene ese significado Y por eso Lo hace todavía Mucho más especial Así que nada Muy contenta Y luego Por otro lado Mi novio Me regaló Otra cosa Que a mi pues Es que me flipa Iba detrás De esto Esto es Un portaminas De Mon Blanc Iba detrás de él Porque me encanta Escribir Con portaminas Desde bien pequeñita Y me apetecía Tener Un portaminas Así chulo Muy guay Y me regaló este Y bueno Para mi es como Muy 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 especial Y que tiene un significado Muy bonito Así que Estoy muy contenta Un amigo invisible Me trajo esta sudadera Que es súper chula Muy muy guay Muy ponible Y nada Muy chula Queda súper bien Y ya cuando ya Dije Jo pues ya Está todo Qué guay Qué bien me he portado Cuando llegué a casa El árbol Me habían dejado Este pedazo De vestido Que me flipa Que es de maje Que creo que ya Me lo habéis visto Porque me lo puse El otro día Es muy ole ole Si es la flamenca De WhatsApp Total Pero mola Porque te lo puedes poner Por el día Con una bota campera Y por la noche Te lo puedes con una bota Súper alta O con un taconazo Y le das un rollo Totalmente distinto Muy guay El vestido Un acierto Y yo Muy contenta Y muy feliz Porque me han traído Muchas cosas Y estoy súper 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 Gracias Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Tenía muchas ganas De compartir Mis regalitos Las cosas que me han traído Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Le dais a like No olvidéis suscribiros Y el próximo martes Estaré con un nuevo vídeo Muchos besos Y como siempre os digo Sed muy pero que muy felices Adiós ¡Gracias!